Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdatación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre la situación en la que se encuentran la mayor parte de personas superdatadas a lo largo de su vida y cómo cuando dan un vistazo hacia atrás, hacia lo que ha sido su historia personal, pues se encuentran con que se han pasado básicamente toda la vida peleando, peleando en una lucha permanente por sobrevivir. Miran hacia atrás y se dan cuenta que no han hecho otra cosa que tratar de llevar su vida adelante y que se han encontrado con unas dificultades que la mayor parte de gente no se encuentra o no se encontraría en varias vidas. Es decir, la mayor parte de personas superdotadas que conozco, tanto de mi propia familia como amigos o personas de asociaciones, y son muchas, como lo he dicho ya en varios vídeos, conozco muchas personas superdotadas, y la mayor parte de ellas lo han tenido bastante difícil para poder desarrollar sus vidas. Esto no es un numerito que esté haciendo yo aquí, es una realidad, una realidad que cualquiera que se acerque a esta comunidad de personas superdotadas puede constatar por sí mismo. Y esto es injusto, claramente, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a vivir su vida en libertad, es lo que hacen las sociedades avanzadas, inclusivas, ha habido colectivos a lo largo de la historia que han luchado por sus derechos, por sus derechos de vivir como tales. La humanidad está llena de gente deseosa de esclavizarla y al mismo tiempo de gente que se niega a ser esclavizada y que trata de luchar por sus libertades. Hay distintas formas de lucha. Ahí tenemos el ejemplo en las sociedades actuales, por ejemplo, en épocas recientes, de toda esa lucha por los derechos civiles de las minorías étnicas, concretamente de la comunidad, por ejemplo, de color en Estados Unidos, con esos primeros atisbos de ruptura de una situación de escasa y de esclavitud, con esa mujer que se subió en un autobús y se sentó, cometió la asadía de sentarse en el sitio donde se sentaban los blancos y desarrolló un... porque claro, las personas de color se sentaban en la parte de atrás del autobús, ¿verdad? Y bueno, ella decidió, estaba cansada, decidió que ya estaba bien y se sentó donde no le correspondía y ocasionó serios tumultos. Ahí tenemos todo ese ejemplo maravilloso que dio Martin Luther King, ¿no? Recomiendo encarecidamente que se lea o que se vea el vídeo que está en internet de I have a dream, ¿no? Yo tengo un sueño, en el que sueño que los niños blancos y negros puedan jugar libremente en los parques y jardines. Bueno, pues eso, ese sueño se ha cumplido. Hoy los niños blancos y negros pueden jugar en los parques y jardines. Y lamentablemente en muchos países del mundo esto no ha llegado a ser así, ¿no? Todavía siguen procesos de exclusión social de ciertas comunidades. En época muy reciente también vemos esa liberación también de la comunidad de color en Sudáfrica que no se ha producido del todo, evidentemente, pero se acabó con un régimen injusto de apartheid. Nelson Mandela se tiró varias décadas en la cárcel. La película Invictus es maravillosa, cuenta esa vida personal. Como película no me gusta mucho cinematográficamente, pero sí la historia que cuenta. Y vemos todo el tema de los campos de exterminio nazis, ¿verdad? Cómo esa comunidad judía consiguió crear su propio estado. Y lamentablemente en algunos casos vemos que cuando una comunidad ha estado sometida al exterminio, pues a veces surgen también movimientos fanáticos dentro de ella, violentos incluso contra otras comunidades. Pero estamos viendo cómo la historia de la humanidad básicamente es una historia de opresión por parte de unos e intentos de liberación por parte de otros. De esto ya hemos hablado. Ahí vemos también, por ejemplo, en el tema de la India, Gandhi, con toda la lucha por los derechos de los nativos hindúes y cómo consigue oponerse de una forma no violenta a un imperio británico. En definitiva, en todos estos movimientos podemos estar observando que pueden estar plenamente justificados. Los movimientos de liberación, los movimientos de intentos de estas comunidades de ser libre. Pero hay una comunidad que nadie habla de ella porque, claro, no es tan visible, no es tan notoria, que está sufriendo apartheid, que está sufriendo acoso, que está sufriendo hostilidad manifiesta. Y nadie habla de ellos porque son minorías muy minoritarias, son el 2% de la población o menos, si ya tenemos a ciertos criterios, que no sean sólo el cociente intelectual, sino la inteligencia en múltiples. Y podemos encontrarnos que, sin embargo, están sufriendo en sus vidas personales un auténtico calvario, escarnio personal. Y esos testimonios que vas recogiendo a lo largo de tu vida, tanto de familiares, amigos, vecinos, incluso personas que forman parte de asociaciones, pues te van dando idea de que realmente esto es una auténtica masacre silenciosa. A mí me recuerda mucho a lo que está pasando con muchas tribus del Amazonas. Ciertas compañías que entran allí a saco, a espoliar la selva amazónica y están exterminando culturas enteras de las que no sabemos prácticamente nada. Es decir, las conocemos e inmediatamente quedan exterminadas. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre este hecho. En la vida de una persona superdotada hay una lucha permanente por sobrevivir. Esa lucha puede comenzar en la infancia. En la infancia, si tienen muchas personas superdotadas, niños superdotados, van a hacer preguntas incómodas en clase. Me contaba hace poco una niña superdotada que había hecho una reflexión en clase. Estaban hablando de la reproducción del celular, concretamente de la reproducción de la división cromosómica. Y a ella se le ocurrió preguntar en clase si esto tenía algo que ver con la metástasis del cáncer. Y entonces, claro, la profesora se sorprendió de la pregunta y le contestó amablemente. Pero las dos niñas de la primera fila se dieron la vuelta enfadadas por la pregunta. ¿A cuántos niños superdotados les ocurre esto? Que hacen una pregunta en clase y de repente se echan todos encima. Claro, eso genera en muchos niños superdotados la tendencia a no volver a preguntar. Porque no quiero que mis propios compañeros se me echen encima. Con lo cual, desde chiquititos, los niños superdotados van, de alguna forma, callándose sus habilidades. Y esto impide que las desarrollen de una manera óptima. Recuerdo también otro caso que me comentaron que, bueno, pueden ser los compañeros, pero a veces puede ser el profesor. Por ejemplo, un niño superdotado que lo he comentado creo que en algún vídeo. El profesor estaba explicando en clase los planetas y de repente dice Plutón y el niño levanta la mano y dice que eso no es un planeta. Que ahora se considera que no es un planeta por su tamaño. Es decir, le corrige al profesor. Un buen profesor, y yo soy profesor, quedaría encantado por la corrección. Dice, ah, pues lo voy a mirar, tienes tu razón y tal. Y luego se salzaría como espíritu crítico para el resto de la clase. Pero la mayor parte de la gente no reacciona así. Y entonces al niño le hace callar de manera indebida. Por tanto, en el colegio, en las escuelas, vamos a tener una presión psicológica tremenda contra los superdotados para que no desarrollen su capacidad. ¿Por qué? Porque la gente se siente amenazada por esa capacidad. ¿Qué pasa en las familias? En las familias puede ocurrir que toda la familia sea superdotada. O que algunos no lo sean y otros sí. Y que incluso haya diferencias de inteligencia muy fuertes entre distintos miembros de la familia. Por ejemplo, un padre superdotado se casa con una madre o con una mujer que no es superdotada. Y que, bueno, pues, provoca un conflicto permanente de tipo de envidias, de celos, que se puede manifestar al final sobre el entorno familiar. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una madre incluso puede tener un perfil psicopático? Pues que le va a hacer la vida imposible a su marido, a sus hijos y a todo el que caiga en su esfera personal. Entonces, esto nos va a generar un problema serio e importante. Un problema de desarrollo. Esos niños que van a crecer en esa familia van a tener un daño psicológico fuerte, importante. ¿Qué ocurre después, por ejemplo, cuando llegamos a los trabajos? A la etapa... Bueno, me he saltado la adolescencia. En la adolescencia hay otro problema tremendo. Es decir, los chavales chicos, chicas superdotados, no van a encontrar con facilidad pareja. Ya hemos hablado de esto en otros vídeos. Porque, claro, no todo el mundo es como ellos son. Y entonces va a ser muy difícil encontrar ese desarrollo que ocurre en la adolescencia de aprender a ser un adulto. ¿Qué pasa en la edad adulta, en los trabajos? Muchos superdotados van a ser objeto de acoso, ya hemos hablado de ello, de celos. Es muy curioso las estrategias que ocurren en los trabajos. Porque cuando hablas con muchas personas superdotadas, te das cuenta que son siempre las mismas estrategias. Son siempre los mismos esquemas. Si pueden acosarte, te van a acosar. Si pueden acosarte impunemente. Pero cuando ya realmente empieza a ser esto como muy notorio, pasa en otro tipo de estrategia. La estrategia del ostracismo. Es no prestarte atención. Tú no existes. Te ignoran. No te acosan porque, claro, queda muy feo eso de acosar. Pero te van a ignorar. Hay una estrategia que resulta extrañamente curiosa, que es la estrategia de la condescendencia. La persona que se siente inferior a un superdotado en el trabajo, pero es, por decirlo de alguna manera, superior jerárquico, va a adoptar una actitud condescendiente. Una actitud de decir, bueno, sí, lo que dices, bueno, pero no, realmente yo estoy por encima tuyo. Esa actitud condescendiente, da igual que la actitud sea de ostracismo, de condescendencia, de acoso directo, siempre es lo mismo psicológicamente, el mismo efecto. Se sienten mal, se sienten amenazados. Un padre se puede sentir amenazado por un hijo superdotado. Una hermana por un hijo superdotado. O sea, por un hermano superdotado. Un cuñado se puede sentir, además de ese cuñadismo que vemos en la sociedad actual, que llamamos, se puede sentir amenazado, porque a lo mejor su mujer y el resto de los hermanos de su mujer son todos superdotados, e incluso algunos de sus hijos. Si no todos, puede ocurrir, yo conozco un caso. Y claro, si el más tonto de la familia, en este caso, es el cuñado y es el que más dinero tiene, pues el conflicto está servido. En definitiva, vamos a tener una hostilidad social desde el minuto cero que nacemos, tremenda. Y según las circunstancias de cada uno, esta hostilidad social, psicológica, nos puede afectar de una forma o de otra. Lo peor, evidentemente, es que ocurra en la infancia, porque el daño puede ser permanente. Pero bueno, cuando se dice daño permanente, puede haber secuelas permanentes, pero el daño puede paliarse. Muchos superdotados tienen una capacidad de supervivencia muy superior. Si este daño psicológico ocurría en una persona no superdotada, posiblemente las consecuencias serían terribles e irreversibles. Pero superdotados tienen algo, algo que normalmente los no superdotados no tienen en la misma proporción. Y es un mundo onírico, un mundo interior, un mundo psicológico interno que nos da una fuerza extraordinaria. Y eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Nuestra capacidad de autonomía, nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de tener esas emociones que tenemos. La parte emocional es aquí importantísima. Por mucho daño psicológico que nos hagan los demás, nosotros tenemos esa capacidad para superarnos, que nos da nuestra capacidad de autopercibirnos, de conciencia, definitivamente. La conciencia es el gran motor que permite al superdotado salir adelante. Bien, los efectos psicológicos de todo este proceso de acoso pueden ser, como digo, extraordinariamente problemáticos. Pueden ser, por ejemplo, desde aislamiento social, daño psicológico severo, daño sobre la autoestima. He comentado en alguna ocasión que una psicóloga una vez le hizo una prueba a una persona que conozco de autoestima, una persona que tiene un CI de ciento cuarenta y tantos, y le hizo una prueba de autoestima y le dijo que era el único caso en 25 años de ejercer de psicología que había detectado un caso de autoestima cero. Y estas cosas ocurren. Evidentemente, un terrícola con autoestima cero posiblemente se suicide o, yo qué sé, o sea incapaz de vivir en la sociedad actual. Pero un superdotado sale adelante. Os puedo garantizar que la mayor parte de superdotados suelen salir adelante porque tienen esa percepción, esa capacidad de superación que digo. Y en lo que sí suele ser más frecuente es el bajo rendimiento. Muchos superdotados tienen bajo rendimiento porque no están en condiciones de dar su verdadera capacidad. Pero ese bajo rendimiento se puede corregir también. ¿Cómo? Tomando conciencia del problema y tratando de superar ese problema. ¿Dónde estarían las sociedades si a estos superdotados, en vez de machacárselos de pequeños, se les permitiera desarrollar su potencial? Indudablemente serían sociedades más prósperas para todos. Incluido para aquellos que se sienten amenazados. Y, bueno, pues en los peores casos, pero son minoría afortunadamente, podemos llegar a intentos de suicidio, de autolesiones o incluso directamente a la muerte. Porque hay niños o adolescentes que no toleran esta presión psicológica que se ejerce sobre ellos. Que además tienen familias que en muchos casos no han sabido entenderles. Porque son familias que en muchos casos no tienen la formación necesaria para saber qué hacer con un niño superdotado. Y llegan al suicidio. Y es una cosa realmente, a mí me parece, de lo más triste que puede ocurrir que un niño con esa potencialidad, con esa inteligencia, con esas emociones tan ricas, que tanto aportan a la sociedad, no encuentre otra salida que el suicidio. Me parece algo realmente terrible. Por tanto, esta es la situación. Se puede suavizar o no se puede suavizar. Pero es un ejercicio enorme de hipocresía no querer verla. Es decir, nos rasgamos las vestiduras por los derechos de los gays en la comunidad LGTBI que tienen todo el derecho a vivir su vida, su sexualidad, como ellos decidan. Y nos parece terrible que se les haga una discriminación. Pobre gente, los LGTBI, ellos son así. Tienen sus preferencias sexuales diferentes al resto de la población. Vamos a respetárselas. Fantástico, maravilloso. Vamos a respetar a las minorías étnicas. Vamos a respetar a alguien que sea judío en un país árabe o a un árabe que sea en un país judío. Vamos a respetar al católico en un país protestante o al protestante en un país católico. O vamos a respetar al ateo en un país ultracatólico. O vamos a respetar la forma de pensar de cada uno. Fantástico, maravilloso. Ahora, cuando miramos a los superdotados, decimos, no, a estos no. ¿Por qué? Porque son unos privilegiados. Porque son muy inteligentes que salgan ellos adelante como puedan, ¿no? Pero oiga, es que lo tienen todo o lo tenemos todo en contra. Tenemos una sociedad que desde chiquititos nos está dando caña. Y esto es así. Es una realidad. No es un invento. Ahí están las estadísticas. Que ustedes no quieren verlo o quieren mirar para otro lado. Bueno, pues miren para otro lado. Si no quieren verlo, miren para otro lado. Pero al menos no sean actores de esta situación. Que no quieren hacer nada, pues no lo hagan. Apártense. Si el superdotado sale adelante, con que lo dejen en paz. Es decir, no necesitamos el apoyo de nadie. Simplemente que nos dejen de hostigar. Bien, por tanto, este es un poco el panorama. Pero como evidentemente no podemos quedarnos de brazos cruzados las personas superdotadas esperando que la sociedad entienda de una santa vez que tenemos derecho a ser como somos, a existir tal y como somos. Pues vamos a dar unas recomendaciones basadas en mi experiencia ya por toda la vida de lo que es sobrevivir en un ambiente no, no, no. En muchos ambientes hostiles. Familiar, laboral, colegios, institutos, etc. Y aquí estamos. Aquí estamos. Hemos sobrevivido. Hemos salido adelante. Si yo lo he hecho lo puedo hacer cualquier superdotado. y evidentemente voy a dar unas pautas basadas sobre todo en mi experiencia personal pero también insisto en todo lo que veo a mi alrededor que me llama mucho la atención que se repiten las mismas pautas sistemáticamente en distintas personas. Primero, la aceptación. Esto es importantísimo. La aceptación. No puedes cambiar a los terrícolas. Los terrícolas reaccionan así por un miedo atávico a lo diferente. Yo creo que este miedo viene incluso desde el origen de la especie humana. El miedo a lo distinto. Puede ser una amenaza a lo diferente. Recordemos que ha habido varias especies humanas coexistiendo simultáneamente. Y claro, los choques debieron ser tremendos. Ver otra especie de hombre que compite contigo. No puede haber un enemigo mayor. Un enemigo mayor que alguien que se parece a ti pero no es como tú. Neandertales contra Sapiens es el típico ejemplo de dos especies parecidas pero diferentes. Entonces, el hombre, el ser humano tiene miedo. No todo el mundo tenemos miedo. ¿Se imaginan el impacto que bajara en este momento una nave extraterrestre? ¿Qué impacto tenía la gente? La gente salía despavorecida y unos pocos posiblemente nos acercaríamos a ver quiénes son estos extraterrestres. Pues así nos ven ellos. Nos ven como extraterrestres y tienen miedo. Pues claro, en su psicología simple y sencilla elemental todo lo que es distinto es una amenaza. Pero eso sí, luego el problema es tuyo. Es tuyo, no de ellos. O sea, el problema no es el miedo que tienen. El problema es tú que les causas ese miedo. Es una proyección que se llama en psicología o en psiquiatría. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es aceptar este hecho profundo. No vas a cambiar a los simples. Los simples seguirán siendo simples aunque les apliques un electroshock. Van a seguir siendo así. Aunque les apliques como en las películas una droga que les haga más inteligentes. No, eso no existe. Van a ser así. Siempre. Acéptalo. No vas a cambiar la sociedad. No trates como dice Iñaki Piñoro en algunos de sus vídeos de recibir la redención de ellos. Tú no necesitas la redención de nadie. Ellos son así. No te van a aceptar. Nunca. Pueden disimular pero no te van a aceptar. Nunca. No eres de los suyos. Punto uno. Punto dos. En el momento que tengas sospecha de que eres súper dotado te haces unas pruebas. Que en el sitio donde vives no tienes una persona que te pueda hacer las pruebas pues haces unas pruebas online que no son iguales. De acuerdo. No son iguales. Pero te pueden un poco ayudar a tomar esa dirección ese paso. En cuanto pruebas te haces unas pruebas. Intenta ingresar en alguna asociación. Conocer gente como tú. No dependas solo de ellos los terrícolas. Trata de conocer gente como tú. Acéptalos a ellos. No les tengas punto tres. Punto uno ya hemos dicho. La aceptación. Punto dos. La detección. Punto tres. Acéptales a ellos. Trasciende tu rencor tu odio incluso. Muy común que odies un poco lo que te hayan hecho. Si te han acosado en el colegio si te han tratado mal en tu propia familia. Es lógico que tengas ese resentimiento. Sácatelo. ¿Cómo? Tomando conciencia del resentimiento. No hay otra forma. El resentimiento no es una cosa que yo pueda extraer así de manera espontánea. El resentimiento anida en tu propio psique, en tu propio interior y tú lo que tienes que hacer es ser consciente de él. Contaba esta niña que me decía el caso este de la pregunta que había hecho sobre la división de los cromosomas que había sentido una profunda rabia interna cuando esas dos tontas de primera fila se habían reído. La profesora evidentemente la aplaudió el comentario pero ella había sentido esa rabia. Ese es el inicio del problema. Es común que acumules esa rabia cuando se ríen de ti. Pero piensa que se ríen los idiotas los tontos. Yo cada vez que he cambiado de línea de investigación siempre ha habido en mi trabajo gente estúpida que se ha reído. Pues mira ahora se dedica a esto pues mira ahora se dedica a lo otro jaja jiji joco. Con el paso de los años sistemáticamente a medida que ha sido haciendo cosas cada vez mejor esas risitas se han transformado en desesperación. Desesperación tal y como suena. Joder este tío y cómo es posible que pueda hacer tantas cosas distintas yo que llevo 50 años trabajando lo mismo etc. y que encima rinda se desesperan se desesperan. Tú pacientemente y este es el punto también cuarto, quinto no sé cuánto llevo ya sé paciente las cosas acaban cayendo por su propia dinámica si tú sigues trabajando haciendo tu intento de vivir tu vida en libertad sin meterte con nadie no seas violento no seas violento esto no se soluciona con la violencia se soluciona con una no violencia activa como hacía Gandhi estate dispuesto a aguantar todo el castigo que te puedan lanzar no importa eso que les desprestigie a ellos tú sigue con tu trabajo con tu vida con tus acciones con tus estudios no pretendas que por bajar tus notas por ejemplo como le pasa a muchos adolescentes o por bajar tu rendimiento vas a conseguir que ellos te esculpen ellos jamás te van a perdonar ser diferente entiéndelo eso claramente por tanto lo que tienes que hacer es seguir trabajando seguir funcionando como lo estás haciendo de manera óptima cada vez mejor independízate de la valoración de ellos tú vive tu vida en eso las asociaciones ayudan muchísimo conoce gente como tú conoce gente que pueda ayudarte gente que sea fina a ti por tanto limpia tu tu interior de cualquier odio rencor etcétera y sé muy consciente de tu problema no te ocultes nada no te mientas a ti mismo ellos se mienten constantemente los terrícolas descargan sus frustraciones en los demás tú no hagas eso tú obsérvate a ti mismo y sé consciente de dónde están tus problemas no te mientas acepta tus fallos también todos tenemos fallos acepta tus problemas sólo cuando aceptes tus problemas es cuando se solucionan si yo me conseguí en la etapa adulta ser identificado fue precisamente porque me di cuenta que yo tenía un problema de interacción social y eso pensé que la culpa era mía me fui a un psicólogo y ahí me detectaron y me llevara a sorpresa en mi vida es decir pensaba que tenía un problema que realmente no tenía bueno entonces o lo tenían los demás mejor dicho esto es así bueno entonces en definitiva supera todo a base de ser consciente de los problemas de constancia y de dedicación y qué conseguirás si lo superas todo esto como lo hemos superado muchos pues conseguirás hacer cosas como este canal te importará un carajo la opinión de los demás te importará muy poco si te miran con hostilidad si te calumnian si te ningunean si te obstaculizan en tu trabajo si te ponen las cosas mucho más difíciles que a los demás tú verás por ejemplo que tienes gente a tu alrededor que la promocionan fácilmente y a ti te cuesta tres veces más todo si hablan mal de ti a miembros de tu familia a miembros de tu trabajo a compañeros o amigos cuando todo eso te da igual porque en el fondo entiendas un hecho central y es que tú solo es responsable de tus propios actos no de lo que hagan los demás olvídate de lo que hacen los demás preocúpate de lo que haces tú en ese momento la fuerza interior que tienes te va a permitir sobrevivir a todo y es cuando observarás como los demás los mismos que acosaban los mismos que ninguneaban los mismos que te tratan con condescendencia si estás atento con el paso de los años observarás que toda esta gente se desespera se desespera le entran un auténtico ataques de pánico de miedo llegan incluso a manifestarlo en la cara sienten terror están así como entonces esa gente se irá desesperando déjales es su vida tú no eres responsable de lo que hagan los demás tú solo eres responsable de lo que tú haces si tú no practicas el odio si tú no practicas el rencor si tú no te alegras con el sufrimiento de los demás si tú mantienes tu casa limpia tu casa tu mente y tu corazón limpio de cualquier putrefacción que puedan los demás tratar de lanzarte eso va a generar una fuerza interior tremenda que te va a ayudar a progresar y entonces cuando estés bien por dentro cuando estés estable por dentro cuando tú ya hayas sanado entonces podrás ayudar a otros y vendrá una segunda bienestar no solo el bienestar por estar sano por estar bien por estar interiormente recuperado sino también por el bienestar adicional que te produce toda esa enorme masa de gente que te está diciendo gracias por hacer este canal gracias por la ayuda que nos estás prestando y gracias por estar ahí pues bien yo os doy las gracias a vosotros y os pido que en la medida de lo posible que vosotros sanéis que os recuperéis que consigáis reflotar vuestra vida hagáis lo posible porque los demás en vuestros lugares donde viváis en vuestros trabajos por los demás superdotados puedan salir también adelante porque indudablemente solamente así la humanidad tiene futuro es así de simple el futuro de la humanidad está representado por las personas inteligentes que son capaces de solucionar los problemas la humanidad siempre ha progresado así ha progresado por gente como Einstein como Newton como Darwin como las personas que inventaron los remedios a las grandes enfermedades ¿verdad? con gente como Pascal con gente como matemáticos como Euler como la humanidad siempre ha progresado por la literatura por el teatro por gente que ha aportado cosas que ha tenido algo en su interior para aportar la humanidad no progresa por la gente que participa en los reality shows la humanidad no progresa por la gente común que se limita a vivir su vida la humanidad progresa por estos que son raritos estos que se salen de lo normal esos son los que hacen progresar la humanidad gente como tú así que en pequeña escala a lo mejor no somos un Newton o no somos un Einstein o no somos un Darwin pero en pequeña escala ayudamos al progreso de la humanidad cuando cumplimos con nuestro trabajo cuando hacemos las cosas bien cuando en mi caso concreto soy profesor enseño correctamente y lo noto en mis alumnos así es como progresa la humanidad no con esa enorme caterva de gente parasitaria que aprovecha lo que los demás ofrecen que se sienta amenazada cuando realmente son los grandes privilegiados porque estás aprovechando lo que otras personas mejores que tú están haciendo ahí es como progresa la humanidad por tanto yo os recomiendo que seáis muy conscientes que os sanéis a vosotros mismos que no os ocultéis ningún problema que ayudéis a los demás y que cuando ayudéis a los demás restablezcáis lo que debería ser una sociedad una humanidad inclusiva una humanidad en la que todos tenemos derecho a vivir y solo seamos juzgados por nuestros actos no por cómo somos a nivel de raza religión creencia orientación sexual o nivel cognitivo simplemente un saludo de corazón y adelante a por todas vencer y ayudar a los demás a que vengan esto es una auténtica guerra y nosotros la vamos a ganar un saludo y hasta otra y y y y y y y y